Muy buenas a todos los gamers, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el capítulo 23 de Pokémon Rojo por Random Lock Y bueno, pues lo dejamos aquí después de cargarnos al maldito de Koga, ¿vale? Que nos mató a Kirlia Y donde Vasco hizo su aparición estelar Con esas defensas ferreas y... Y con su cola ferrea a ese Wisin que no le podía hacer nada Pero bueno Ahora hoy toca... Hoy toca ir a la zona Safari, ¿no? Hoy toca ir a la zona Safari También incluimos a Dressaur a nuestro equipo ayer O sea, en el episodio de ayer Bueno, en el episodio de ayer, en el episodio anterior, ¿vale? El anterior, en el 22 Incluimos a Dressaur en el equipo Pero hoy toca atrapar un nuevo Pokémon en la zona Safari Así que veremos qué Pokémon nos sale Y según el Pokémon que nos salga Pues lo incluimos en el equipo o no ¿Vale? Porque ya dijimos que Dressaur entraría en el equipo si la Mosa cae La Mosa no ha caído Cayó Kirlia, por desgracia Eh... y... Y es lo que... es lo que hay Dressaur está en nuestro equipo de momento De momento Que si no sale un Pokémon bueno Dressaur es un buen Pokémon O sea, si Leo está muy bien Así que vamos a ver qué Pokémon nos sale Otro Namel Otro Namel Otro Namel Sí Sí Me encanta Esto, esto me... Ahora sí que me ha gustado que me salga otra vez en el Namel Porque me va de lujo Me va de lujo Vol Para adentro, Namel, por favor, entra Entra, por favor No, entra, por favor, Namel No te escapes Porque si te escapas ya Así que no puedo atrapar ningún Pokémon aquí Namel sería la bendición O sea, ha renacido Ha renacido Murió al nivel 31, creo Y ha renacido Namel ha renacido Namel ha renacido Eh... sí, sí, sí Le vamos a poner Rubén 2 Por... Por honor al... Al... Al Namel caído Vale Rubén 2 Madre mía O sea... Creo que... O sea, me han escuchado algo O sea, necesitaba a Namel Como agua de mayo O sea, perfecto Perfecto Sinceramente, o sea... Namel entrará en el equipo de nuevo Volverá con nosotros Y bueno, pues... Vamos a seguir A ver... Un tediosa, tío Tediosa, fuera, fuera, fuera No quiero, no quiero tediosa Venga, fuera La pena es que no puedo evolucionar Es la pena Pero bueno Vuelve uno de los... De los grandes, ¿no? O sea... Namel... Es como si hubiera revivido Tío, o sea... Totalmente Creo que murió al nivel 31 Y lo hemos atrapado al nivel 31 Es como... Como... No sé Como que... El random block Quiere que... Que Namel Continúe la guía O sea, ha sido así Ha sido así Espectacular O sea, me encanta Me encanta Namel era un Pokémon Que la verdad murió Teniendo muy mala suerte Porque murió por un crítico Maldita Erika O sea, los Pokémon grandes Han muerto Eh... Contra líderes Si os fijáis Murió Namel En contra Erika Y murió Kirlia Contra Koja Ahora vamos a pasar De las Pokéballs ¿Vale? Algunas Pokéballs Las que están Sigan accesibles Si que las cojo Esta por ejemplo Rezo todo Que me va de lujo Una piedra hoja Que... Un chanshi, tío ¿En serio? Un chanshi En un random block En el alfa safari En su hábitat LOL ¿Vale? No sé Bueno Nos ha venido de lujo En verdad Ah, una Pokéball ahí Bueno Nos ha venido de lujo Lo de Namel O sea, me puede venir De lujo, eh Namel Vale Vamos por aquí Me puede venir de lujo Porque contra... 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 ¿No diré? Contra Blaine Nos puede venir de lujo, eh O sea, no me puede hacer nada Y a ver si voy a aprender terremoto Hala de acero Interesante Eh... No me puede aprender terremoto Y petarlo mucho, eh Persian Me gusta mucho Persian Me gusta mucho Y además ha salido un nivel Que está bastante bien Porque... Al 31 está bastante bien Además que luego lo miramos igualmente Pero creo que en Namel Murió al nivel 31 Así que... Es como si hubiera renacido Es que es como si hubiera renacido Me encanta, tío Me encanta Adientes de oro Aquí son los siguientes De la... Del... Del slowpoke ese Del... Bueno, el tío ese Le llaman el slowpoke Que es el... Oh, no, tío Este ataque no me gusta Aquí había algo En Pokémon rojo, azul y amarillo Me acuerdo Que en... Había cuatro estatuas O cuatro estatuillas pequeñas Y no había un Eter, creo Ah, por fin Eres la primera persona Que llega a la casa secreta He organizado un concurso Con motivo de nuestra inauguración Y estaba empezando a preocuparme Que nadie ganara el premio Y no la buena Has ganado Yo la recibió Una de menos 0,3 Del empleado Yo la puso M0,3 En el tubo M, T, M, O M, O, 0,3 En surf Para llevarte por el agua Pam, pam Sí Y tanto Pues lo vamos a enseñar Surf Vamos a enseñar surf Claro Aquí Pues vamos a enseñarle surf A la morsa O a God No, no A la morsa A la morsa Quitaremos hidropulso O golpecuerpo No, hidropulso Hidropulso, sí, sí Hidropulso Hidropulso Y Aprende Surf Perfecto Pues ya está En esa zona safari Ya no hay mucho más que hacer Hay objetos por ahí desperdigados Pero paso de cogerlos todos Y bueno, pues vamos a hacer surf Vale Vamos por aquí Que hay una pokeball Ahí Max poción Perfecto Perfecto Vamos por aquí Otra pokeball aquí Max revivir Voy a Puta mierda, tío Puta mierda Es objeto no sirve para nada En random lock Y menos Si te reviven los pokemon Así De fácil ¿Vas? Me encanta Tío, o sea Ha sido brutalísimo Lo de Namel, eh Lo de Namel ha sido brutalísimo Pepita Para venderla Vale Vamos por aquí Y ya estamos en el principio Sí Vale ¿Ya te vas de la zoo safari? Sí Toma las safari balls No las quiero para nada Vale Y vamos a ver a Namel Vamos a ver a Namel Madre mía Tengo que suerte O sea Si los anteriores capítulos Era mala suerte En este capítulo Empieza la buena suerte Un poquillo así Por encima Pero empieza Porque lo de Koga Fue Fue mortal Y nunca mejor dicho Namel, namel, namel Ven pa'cá Tiene una vaya safre Audaz No sé que sube y que baja No sé que sube y que baja Magnitud, foco, energía, derribe Amnesia Que mal Que mal la verdad Porque este Es que mirad, mirad, mirad Está el 31 Está el 31 Es la reencarnación Es la reencarnación Es la reencarnación De Rubén Es la reencarnación El random lock Quería que Rubén Acabara Acabara el Acabara el Random lock El random Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Él es muy inteligente Es muy inteligente Bueno, de momento Dressaur se va a quedar en el PC De momento Ya lo dije Si muere la morsa Meterá Dressaur Así que ningún problema Pero de momento Me urge más Me urge más Tener a Rubén en el equipo Porque Lo necesito Básicamente O sea Necesito un poco de fuego Y de tierra Ya O sea Para este gimnasio Rubén hubiera sido La clave La maldita clave Con magnitud Hubiera petado Un montón Bueno, aquí tenemos Otra hierba, ¿no? Es verdad Aquí tenemos otra hierba Pues vamos a atrapar Pokémon Entrenaré a Rubén 2 Fuera de cámara ¿Vale? Como dice Con Kirly Y con Y con los demás Bueno, vamos a ver Qué Pokémon sale aquí A ver qué Pokémon sale Un Shackle En serio Esto no va muy bien Este Shackle No me gusta O sea Es muy defensivo Y todo lo que quieras Pero Para un random lock No es lo mejor La verdad Otra vez Si el Leo También me había hecho Otra vez Cuando lo he atrapado Así que bueno Pues Vamos a meter A Anamel Y de vuelta Tenemos a Anamel Otra vez Otra vez De vuelta Tenemos a Anamel Otra vez Derribo Que magnitud No sé si me lo voy a cargar Así que Derribo Se lo voy a quitar O sea Yo no quiero ataques Que me quiten vida Golpe crítico Ah Tío A un Shackle Me hace golpe crítico Vamos a hacer magnitud Espero que no Magnitud Vale 7 No me lo cargo Que yo sepa Que yo sepa No me lo cargo Pero no me lo voy a jugar Otro magnitud Porque puede salir magnitud 9 o 10 Y fusilarmelo Así que vamos a atraparlo ya Aunque este Shackle Se va a quedar en el PC O sea Este Shackle Este Shackle No No vale para el random block O sea No puede hacer nada Es ultra Ultra Mega Hiper defensivo Pero no puede hacer nada Entonces Voy a poner Voy a poner Pues lo que es ¿No? Defensa pura Voy a poner Defensa Defensa pura Claro Es lo que es Vale Defensa pura Fue enviado Al PC Y vamos a A ver No me ha hecho nada ¿No? No me ha hecho nada Eh Orientólogos ¿No? Pues Morsa Te tocó Te tocó Te tocó Tú Es mi césped Fuera de aquí Mentira Mentira Y sale Shackles En tu césped Sale Shackles En tu césped Bah Venga Vale Inspiro fuera también Con Ray Aurora Se vea Fuera Rápido Adiós Ah Ostras Que me falta una cosa Bueno Me cargo a estos tres Y vamos a conseguir Fuerza ¿No? Ya que hemos conseguido La dentadura Los dientes de oro Vamos a conseguir fuerza Persecución Me da igual Me da igual Me da igual que más Persecución Ray Aurora Vale Fuera Spiro Y Firo Que Firo No se si caerá De un Ray Aurora Pero bueno Por intentarlo Que no quede Tampoco le puedo hacer Otra cosa No le voy a hacer surf Ya que no es muy O sea es neutro Prefiero hacerle Ray Aurora Venga A ver si me aprende Rayo y hielo No me aprende Rayo y hielo Creo por nivel La Morsa Una pena Pero bueno Spiro Vale Pues Rayo de Aurora Y otro que cae Venga fuera Otro que cae A manos de La Morsa Venga Muy bien Pues fuera Que rabia Es lo que tiene Vale Vale Otro más Comprobo siempre Las zonas de hierba En busca de nuevos Pokémon Vale Me da igual Me da igual Spiro Otro Spiro Vale Vale Pues otro Ray Aurora Que le cae Voy a subir Y voy a subir de nivel Así que En cuanto me cargue Spiro Cambio de Pokémon Cambiaré a Si Viper Porque Tiene que subir También niveles Si Viper Perfecto El 36 ¿No aprende algo ¿No aprende algo o qué? No, no aprende nada Firou Firou Si A Manuel Está clarísimo Que no lo voy a No lo voy a meter O sea Un picotazo Y me destroza vivo Entonces Prefiero que no Vamos a meter A Si Viper Y vamos a hacer Triturar Si es más rápido Vale Golpe crítico Que creo que no me lo cargaba Sin golpe crítico Así que Perfecto Y ya está Y está a punto de subir Gohan Así que Bueno Si Lo típico Lo típico Que rabia Da mucha rabia Eso en verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale Pues Anoder Con un todrío Al 34 Flipa 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 Triturar Persecución No me quitará mucho Tampoco pega por esta Ni nada Así que Triturar A ver Contra el quito Vale Autotriturar Triturar No me quemes Bueno no me quemes No me paralices Ni me congeles Dolor eh Uff Me ha quitado mucha vida Claro Como es físico Triturar En esa generación Pues Vale El 36 Gohan Perfecto Perfecto Vale No he podido contigo Claro que no Claro que no Venga Vámonos Vamos a hacer el Pokémon primero Y luego vamos a por fuerza Que la necesitamos Iremos al sur Si si Vamos al sur No vamos a pasar por el camino de bicis Vamos Pasaremos por el camino de bicis Creo en el siguiente En el siguiente episodio Si si Siguiente episodio Iremos al camino de bicis Que nos cargaremos a todos los motoristas Y calvos Y lo que haya por ahí Con Entrenaré a Anamel Y ahí 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 Subirá bastante niveles Así que Vamos por aquí Vale Pokémon de agua ¿No? Pokémon de agua ¿Qué tengo para Pokémon de agua? Bueno Manuel Que tiene que subir de nivel No es exclusivo para Pokémon de agua Pero Sirve Venga Tengo que calentar antes de nadar Vale Pues venga Un combatito rápido A ver No Ricardo Tentacul Pues no es el mejor Para luchar contra el Herrclox Pero bueno Cogernada A ver Cuando lo quitamos Porque Defensa Tentacul La verdad es que no Defensa especial Si Una barbaridad y media Pero defensa física No Y Sheldr es todo lo contrario Sheldr Defensa especial Es basura Pero la defensa física Es Una cosa Impresionante Pero bueno Hacemos demolición Que pegamos por stab Un ataque Brutal De Herrclox Y adiós Heldr Ahora es cuando me encuentro En el fondo En forma ¿No? En forma Supongo Vale Alto Te va a dar algo ¿Cómo que me va a dar algo? Te va a dar algo a ti cuando pierdas Hombre Venga A ver Goldin Vale Pues Goldin Goldin tampoco destaca por sus defensas Así que Cornada Cuidado que tiene picotazo Cuidado que tiene picotazo Para atacar furia Menos mal El picotazo me hubiera hecho bastante pupa No me hubiera No me hubiera matado Ni de coña O sea No pega por stab ni nada Pero Si que me hubiera hecho un poquito Un poquito de pupa Un poquito bastante Pero bueno Goldin fuera Y Horsey 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 Le queda otro Pokémon también Así que No Horsey Tampo Tampoco destaca por sus defensas Pero bueno Vamos a sacar con demolición Que caigan todos un golpe Golpe crítico Sin golpe crítico Lo mataba también Así que Ningún problema Y Staryu Staryu Tampoco destaca por sus defensas La verdad Así que Demolición Y otro fuera Como Staryu No es este tipo psíquico Perfecto Vale Y ya está Pues no sé como No sé cuánto ha durado este capítulo No No lo voy a dejar aún No lo voy a dejar Venga Vamos a seguir un poquito más Vamos a ir a Ah claro A lo de fuerza Tenemos que ir a lo de fuerza Es verdad Es veritate Por aquí Por aquí Por aquí Y es Aquí Aquí Exacto Vale Toma la dentadura Y una le dio los dientes de oro Al guarda Vale El guarda se puso los dientes Gracias majo Menos mal No había quien me entendiera Vamos No me entendía ni yo Me daba vergüenza hasta ir a trabajar Te daré algo Por las molestias Recibió fuerza Perfecto Pues vamos a enseñarle fuerza ¿A quién? ¿A quién le vamos a enseñar fuerza? Pues a quién va a ser A Snorlax Pueden todos Eh Pueden todos fuerza Bastante interesante Incluso lo puedo aprender Enseñar a Manuel Y quitarle cornada Porque tiene Es el mismo De esto O sea Es tipo normal Los dos son tipo normal Lo que cornada Tiene 65 Y Y fuerza tiene 80 Así que sí, sí Y corte Ya se lo quitaremos A Don't worry Ya sé dónde sale Quita movimientos Que está aquí al lado Así que corte Y se lo quitaremos Y Le enseñamos fuerza Aprendió fuerza Perfecto Vale Ya tenemos fuerza ¿Podemos usar fuerza? ¿O no podemos usar fuerza? ¿Sí? Sí podemos Sí, sí, sí Vale Pues ya está Vale Encontró caramelo raro Como os dije en el anterior capítulo Y Pues nada No sé cuánto ha durado Ese capítulo Pero Creo que lo dejaremos aquí Quiero hacer el camino de bicis Entero en un capítulo Así que Tampoco es muy largo Pero lo quiero hacer Entero en un capítulo Así que Vamos a dejarlo aquí El capítulo No sé cuánto ha durado No sé si ha llegado A 20 minutos Pero Igualmente lo voy a dejar Entrenaré a Namel Fuera de cámara Para que en el camino de bicis Se luzca Y Bueno pues Lo que os digo siempre Dadle a like Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chicos